Amén. 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 Tus mandatos, Señor, son fieles y seguros, más que la voz de aguas caudalosas. Amén. que abrata en los ríos sufragón. Y de las que la voz de armas andalosas más potente que el diálogo del mar más potente el cielo es el Señor. Tus mandanos son fieles y seguros las actividades en el horno de tu plaza Señor, por días y términos Dios, gran Padre y amistad y al Espíritu Santo todo en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén. Tus mandanos, Señor, son fieles y seguros las que la voz de armas andalosas manantiales, bendecida al Señor y desplazando morirnos por los siglos de atrás toda del Señor y desplazando morirnos por los siglos amén. Esplazando morirnos por los siglos y desplazando morirnos por los siglos anda que el desplazando 에루 y desplazando morirnos por los siglos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Señor, un espíritu nuevo. Cristo, vida nuestra, tú que por el bautismo nos has sepultado místicamente contigo en la muerte, para que contigo también resucitemos, concédenos andar hoy en vida nueva. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Señor Jesús, tú que pasaste por el mundo haciendo el bien, haz que también nosotros seamos solícitos del bien de todos los hombres. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Ayúdanos, Señor, a trabajar concordes en la edificación de nuestra ciudad terrena, sin olvidar nunca tu reino eterno. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Tú, Señor, que eres médico de los cuerpos y de las almas, sana las dolencias de nuestro espíritu, para que crezcamos cada día en santidad. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Ya que la fuerza para no caer en la tentación nos viene de Dios, acudamos al Padre diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, fuente de toda bondad y misericordia, que nos otorgas un remedio para nuestros pecados, por el ayuno, la oración y la limosna, recibe con agrado la confesión que te hacemos de nuestra debilidad. Y ya que nos oprime el peso de nuestras culpas, levántanos con el auxilio de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, reina de los cielos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, reina de los cielos. Salve, reina de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios Santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde, que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor, el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy, bajo su mirada llena de amor, nos reunimos en torno a su Hijo Jesucristo en el altar de la Eucaristía para celebrar con toda la Iglesia estos sagrados misterios. Gracias. Continuamos con el año de la misericordia, que nuestra presencia, nuestra participación en esta celebración nos anime, nos ayude, nos llene de la gracia para poder vivir auténticamente en forma efectiva y concreta nuestra misericordia o la misericordia de Dios con nuestros hermanos. Vamos a celebrar nuestra Eucaristía pidiendo por el eterno descanso de nuestro hermano José Guadalupe Baltasar Pablo. Y ahora, reconociendo nuestra pequeñez, nuestra necesidad, nuestros pecados, reconociéndolos delante de Dios, pidamosle perdón por ellos diciendo, Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En la noche, en la noche, en la noche, en la noche, en la noche. Señor, que me hable a la vida eterna, en la noche. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo Voy a ver de cerca esa cosa tan extraña. ¿Por qué la zarza no se quema? Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Le dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos. He descendido para librar a mi pueblo de la opresión de los egipcios. Para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa. Una tierra que emana leche y miel. Moisés le dijo a Dios, está bien. Me presentaré a los hijos de Israel y les diré, el Dios de sus padres me envía a ustedes. Pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés, mi nombre es, yo soy. Y añadió, esto le dirás a los israelitas. Yo soy y me envía a ustedes. También les dirás, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación. Palabra de Dios. El Señor es compásico y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compásico y misericordioso. 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 Lento para enojarse y generoso para perdonar. Como desde la tierra hasta el cielo, así de grande es su misericordia. De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, no quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Todos cruzaron el mar rojo y todos se sometieron a Moisés por una especie de bautismo en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento milagroso y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Porque bebían de una roca espiritual que los acompañaba. Y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto. Todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No murmuren ustedes como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del ángel exterminador. Todas estas cosas le sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fueron puestas en las escrituras como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. Así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Palabra de Dios. 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 En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús Y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos Mientras estaban ofreciendo sus sacrificios Jesús les hizo este comentario ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, por qué les sucedió esto? ¿Eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé ¿Piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante Entonces les dijo esta parábola Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo Fue a buscar higos y no los encontró Dijo entonces al viñador Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado Córtala ¿Para qué ocupa tierra inútilmente? El viñador le contestó Señor, déjala todavía este año Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto Si no, el año que viene la cortaré Palabra del Señor Palabra del Señor En medio de la cuaresma, hermanos Resuena de nuevo en las lecturas Una invitación a la conversión Dios creador Cuyo nombre es Yo Soy Y que ahora se manifiesta como el Señor de la historia Interviene a favor de su pueblo Para salvarlo de la esclavitud El pueblo tendrá en adelante que ser fiel Y creer en su Dios Para no morir en su maldad Como escuchamos en la segunda lectura En estas dos primeras lecturas encontramos Una invitación A confiados en Dios Que es el absoluto El que es Sepamos caminar Hacia la liberación de la Pascua Saliendo de la esclavitud De nuestra De nuestros pecados En el Evangelio Se nos pide Por otra parte Que demos frutos de bondad Y misericordia Ante la salvación Que Dios nos ofrece El texto del Evangelio En este tercer domingo de cuaresma Insiste en la conversión Como actitud necesaria Para prepararse a vivir la Pascua La conversión Aquí se expresa Como la necesidad De cambiar Para dar fruto El texto tiene dos partes La narración De dos acontecimientos Que no podemos identificar Sucedieron en aquel entonces Y una parábola Por otra parte Que ilustra Y profundiza El tema de fondo De este pasaje evangélico Hemos escuchado Unas personas Se acercan a Jesús Para decirle Que Pilato Mandó matar A unos galileos Detrás de esta noticia Se esconde La mentalidad De que si ha habido castigo Es que esos galileos Eran pecadores Y habían hecho algo mal Jesús rompe Este planteamiento Y aprovecha Para sacar Para hacer Una invitación Al arrepentimiento Y al cambio de vida Igual pasa Con los que murieron Aplastados Como decía él Por la torre De Siloé No les pasó eso Porque fueran pecadores Hermanos Han pasado muchos siglos Y todavía Muchos Siguen pensando igual Una mentalidad De un Dios Castigador Una mentalidad De un Dios Que está continuamente Al acecho Para ver En qué caemos Cuando es todo Lo contrario Hoy se dice mucho El que la hace La paga Se escucha Con mucha frecuencia Dios Te va a castigar Qué triste Que pensemos Todavía Así De Dios Qué imagen Tenemos de Dios De un Dios Castigador O de un Dios Que nos ofrece La misericordia Y que si nosotros Nos encerramos En nuestro pecado No es que Dios Nos castigue Sino que nosotros Nos separamos De él Hermanos Todos somos Pecadores Pero no por ello Estamos destinados Al castigo Sino al perdón La misericordia De Dios Nos ofrece Una nueva oportunidad Este es el mensaje Que Jesús Nos da Con la parábola De la higuera Plantada en un viñedo Tanto la higuera Como el viñedo Son símbolos Del pueblo de Israel Que no ha dado fruto Pero ahora Tienen una nueva Oportunidad De gracia Con Jesús Dios no exige De nosotros Fíjense Frutos Que no podamos dar Pero sí nos pide Que le respondamos Con lo que sí podemos Y con lo que sí Depende de nosotros Aunque sea poquito Si no ha encontrado Frutos en nosotros Tiene derecho A exigirlos En este sentido Cristo el viñador Primero que cortar Intercede por nosotros Y Dios es paciente Porque confía En el ser humano Tenemos una nueva Oportunidad De gracia Que no podemos Desaprovechar Que frutos Espera Dios De nosotros En esta cuaresma Que motivos De esperanza Suscita la palabra De Dios Ahora En nuestras vidas Revisemos Nuestra vida Cristiana Para descubrir En que estamos Fallando Y no estamos Dando fruto Y que es lo que podemos Hacer Para responderle A nuestro gran Dios Cada quien En su conciencia Cada quien En su interior Que puedo yo hacer Por el Señor Por Cristo Dios nos cuida Mucho Y se apiada De nosotros Lo hace De manera especial A través De nuestra madre Santa María De Guadalupe Cuya predilección Nos ha distinguido En forma Muy especial Al tenerla Tan cerquita De nosotros Hermanos Hasta cuando Nos decidiremos A responder En serio Cada quien Medite En su corazón Vamos ahora A hacer Hermanos El primer Escrutinio De estas dos Hermanas Nuestras Que van a ser Bautizadas En la Pascua Hermanas Elegidas De Dios Pónganse De rodillas Y oren Un momento En silencio Ante el Señor Nosotros También unimos Nuestra oración A estas dos Hermanas Nuestras Que se están Preparando En forma Inmediata Para recibir El bautismo Ahora que Con confianza Elevamos Nuestras Plegarias Al Señor Oremos Especialmente Por estas dos Hermanas Elegidas Andrea Y Mariana Leslie A quien La iglesia Ha escogido Amorosamente Después de un Largo Camino Para que Concluida Su preparación En las Próximas Fiestas De Pascua Encuentren A Cristo En sus Sacramentos Hacemos Nuestra oración Y respondemos Diciendo Señor Ten piedad Para que Toda la iglesia Especialmente En este Tiempo De reflexión Y esperanza Por medio De las Penitencias Y prácticas Cuaresmales Sea Purificada De sus Culpas Y vea Fortalecida Su Vida De fe Oremos Señor Ten piedad Para que Todos los Pueblos Alcancen La paz La tranquilidad Y el bienestar Necesario Y puedan Así buscar Más fácilmente Los bienes Del cielo Oremos Señor Ten piedad Para que Infunda En todos Nosotros El deseo De una Verdadera Conversión A fin De que Todos Nos preparemos A celebrar Debidamente El sacramento Pascual De la penitencia Oremos Señor Ten piedad Para que Estas Elegidas Andrea Y Mariana Leslie Mediten En su corazón Las palabras De Dios Y le La gusten Cada día Más Profundamente Oremos Señor Ten piedad Para que Conozcan A Cristo Que vino A salvar Lo que Estaba Perdido Oremos Señor Ten piedad Para que Con el corazón Humilde Se reconozcan Pecadoras Oremos Señor Señor Ten piedad Para que También Sus familias Pongan Su esperanza En Cristo Y encuentren En él Paz Y santidad Oremos Señor Ten piedad Por el eterno Descanso De José Guadalupe Baltazar Pablo Para que Dios Lo tenga En su santa Gloria Oremos Señor Ten piedad Dios Dios Y Padre Nuestro Que nos Enviaste Como salvador A tu hijo Concédenos Que estas Catecúmenas Que ejemplo De la Samaritana Buscan El agua Viva Convertidas Por la Palabra Del Señor Se Reconozcan Prisioneras De sus Pecados Y Debilidades No Permitas Que Por confiar Vanamente En sí Mismas Sean Engañadas Por el Demonio Antes Bien Líbralas Del Espíritu De la Mentira Para que Al reconocer Su pecado Reciban Plena Purificación Espiritual Y Puedan Emprender El Camino De la Salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Señor Jesús Tú eres La fuente A la que Estás Elegida Sacuden Sedientas Y el Maestro Al que Buscan No Pretenden Presentarse Inocentes Ante Ti Que Eres El Único Santo Sino Que Abren Confiadamente Sus Corazones Reconocen Sus Culpas Y Descubren Sus Llagas Ocultas Líbralas Con Amor De Sus Debilidades Alivia Sus Enfermedades Calma Su Sed Y Concéde Les La Paz Por El Poder De Tu Nombre Que Invocamos Con Fe Sálvalas Expulsa El Espíritu Del Mal Al Que Venciste Con Tu Resurrección Y Muestra A Tus Elegidas El Camino En El Espíritu Santo Para Que Acercándose Al Padre Lo Adoren En Verdad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Queridas Elegidas Las Esperamos Para El Próximo Escrutinio Ahora Pueden Ir En Paz Que El Señor Este Siempre Con Ustedes Ahora Todos Nosotros Profesamos Nuestra Fe Diciendo Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A Los Infiernos Al Tercer Día Resucitó De Entre Los Muertos Subió A Los Cielos Y Está Sentado A La Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí Ha De Venir A Creo En El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne Y La Vida Eterna Amén Pueden Sentarse Amén Amén Dios, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro alma. Gracias al sol y al abrador, en el altar florecerán las espigas, los rácimos que presentamos a Dios. Dios, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro alma. Lo que sembré con mi dolor, lo que perdí en mi oración, hoy sus frutos son ofrendas que presentamos a Dios. Amén. 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 Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma. Y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hagan esto en conmemoración mía! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!